Hoy se realizó la presentación del proyecto AMICAF, que busca evaluar los impactos del cambio climático y reforzar la seguridad alimentaria del país. Somos conscientes de que el cambio climático está ocurriendo y que el Perú se encuentra dentro de los 10 países más afectados y más aún la actividad agraria. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura, con el apoyo de la cooperación internacional, viene trabajando al respecto y muestra de ello es el Plan GRAC-A para el periodo 2012-2021. Instrumento orientador de las políticas estratégicas del sector para la implementación de acciones de prevención de desastres, reducción de vulnerabilidad, evaluación de impactos y desarrollo de medidas de adaptación al cambio climático a un horizonte de corto y mediano plazo. Asimismo, señaló que en el Perú el proyecto AMICAF trabajará bajo dos ejes principales. Primero, evaluación del impacto del cambio climático. Segundo, análisis a la inseguridad alimentaria y su mapeo correspondiente. En este importante evento también participaron el Ministro Yasushi Imaí, de la Embajada de Japón, y el representante de la FAO en el Perú, John Preisi. El proyecto va a tener una vida de tres años y en esos tres años esperamos afinar todas las metodologías que están planteadas y esperamos también tener estrategias y actividades concretas. Con este trabajo se busca beneficiar a la población más vulnerable a los impactos del cambio climático y contribuir al desarrollo agrario del país. Con las imágenes de Juan Moncada, informó Ronnie Mejian.